Seguimos conversando aquí con Albert, pero en esta ocasión se nos une su otro compañero, Richie, ¿ese es tu nombre? Brandi Rich. Brandi Rich, que nos van a contar un poco, ya más resumido. Como pudieron ver, estuvimos grabando allá al estanque de los peces y aprendiendo cómo es un poco el sistema de la crianza. Pero ahora vamos a dejar eso a un lado y vamos a enfocarnos en estos muchachos que están trabajando duro en el ambiente musical y queremos ponerlo en nuestro canal, darles la oportunidad de que lo conozcan, que ustedes se interactúen con ellos. Así que... Bienvenido muchachos al canal. Gracias. Bienvenido especialmente, ya lo teníamos allá. Sí. Y cuéntanos un poco, cuéntanos un poco, por ejemplo, un poquito ahí de su crecimiento, la niñez, cómo pasó todo, tu nombre, aquí donde creciste, un poquito de tu niñez, era travieso, era necho, te dan tu pela, te dan tu cosa. En verdad yo nací en Puerto Plata, pero a medida que cumplí siete años me mudé a Copellito. Ok. Porque mi mamá es de aquí, mi padre de Puerto Plata. Entonces me vine para mi madre a estudiar aquí y nada, me crié aquí con los muchachos, andando en río, en todos los lados, en bicicleta. ¿Ustedes son familia? No. Ok, solo la... Familia, somos hermanos. ¿Crecieron juntos? Somos hermanitos. Ok. Ok. ¿Y cómo se dio esa amistad entre ustedes? Cualquiera que pueda decir, no importa. Porque tú vienes de... tú dices que... tú naciste en Puerto Plata. Sí. Ok, para entender. Entonces tú vienes aquí de emigrantes, como dicen en Copellito, ¿verdad? Entonces tú naciste aquí. No, yo no. Yo nací en Santiago. Bueno, los papás míos son de aquí, pero yo nací en Santiago, porque ellos vivían en Santiago. Yo vine como a los tres o cuatro años fue más. A los tres o cuatro años. ¿Y tú a qué tiempo, mamá? ¿Dijiste que viniste? Como a los siete. Ok, tú a los cuatro años. Ok. Sigue. Y nada, yo me crié aquí. Yo en verdad, como yo te dije ahorita, yo me crié en el Evangelio. Ok. Aquí siempre. Yo nunca di que tuve de eso, de andar por todos lados. Pero si te dieron tu pelita a vez en cuando. Sí, a mí sí me daba mi fuetazo porque yo era medio bellaco cuando estaba en la adolescencia. Ok. Yo era medio bellaco, sí, pero mi papá me pagaba un hombre reto y siempre ha querido ir bien para mí, tú sabes. Siempre me ha tenido ahí. Entonces, ¿cómo será eso de conocerse? Entonces, ya viniendo ustedes de diferentes lugares, ya que hay copellitos, ¿cómo se hace esa amistad? Cuando ellos comenzamos a hablar, él estaba en la iglesia todavía. Y yo me convertí, me volví cristiano. Te interesaste y entraste también. Y ahí estaba Top Capiano. ¿Algo te motivó a hacer eso? ¿Qué te motivó a...? ¿A la iglesia? Sí, sí, a querer ser parte, sí, de la vida cristiana. Es que me encanta, me encanta todo lo de Dios. ¿Tú sentiste? Sí, lo sentí. Que tú podrías ser parte de eso y fuiste. Claro, y entonces... Porque muchos van por la muchachita y te veis sonriendo. No, no. Sí, porque quieren después ya convencerse, usan todos los métodos. Ah, esto es abierto, aquí así, aquí estamos entre amigos. Tú no dedicas una vaina y que saco el colbato. No estamos entre amigos y la gente sabe cómo es. Es verdad eso. Y yo sé que también en los comentarios que va a poner, ese fue atrás de la muchacha. Antes que ellos lo comenten, nosotros lo tiramos primero, ¿verdad? Pues antes que lo comenten, lo damos a nosotros. Entonces, tú sentiste esa motivación, ¿verdad? Yo comencé a hablar con él, fue que él tocaba piano y él me estaba enseñándome a tocar piano. Ay, que es músico también. Sí, yo sí, yo sé tocar mucho instrumento. Y así que a medida que él me iba enseñando, íbamos interactuando, hablando. Y nos fuimos como que tengamos la misma meta. Entonces nos unimos ahí. Ese fue el inicio de nuestra carrera. Ok. ¿Y de ti? Yo, nada, así mismo como él lo dice, yo le estaba dando clase a unos muchachos en la iglesia, que el pastor, que en paz de cáncer, que se fue con Dios en ese tiempo, estaba ahí, me puso a darle clase a los muchachos. Bueno, él comenzó ahí, nosotros comenzamos a hablar, me decía, mira, me gusta esto, a mí me gusta esto. Y yo, oh, pero a él le gusta casi todo lo que a mí me gusta. Y nada, yo comencé a enseñar el piano, porque yo se tocaba varios instrumentos. Lo aprendiste mientras estuviste en la iglesia, sí. Mayormente los músicos salen de la iglesia, aunque le vayan a tocar el diablo después. Eso estuvo fuerte. Y ahí, y ahí, él y yo, bueno, después, no sé, yo me alejé un poco, porque había una Dalila, como dice en la Biblia, jalándome para la calle. Una impía. Y ahí salí, después nos juntamos otra vez, ahí comenzamos a hablar, mira, yo quiero, yo voy a cantar, y fue cuando yo conocí a Jairo, que yo te dije ahorita. Ok, sí, Jairo. Yo conocí a Jairo. Jairo es distinguido desde el hijo de Tetona, que me estaba cantando. Jairo, Jairo me llevó para allá, donde, donde estos muchachos, para Pallita, y yo comencé a ver todo eso, y un día vine y le dije, bro, yo quiero que tú vayas conmigo. Pero todavía estando en el evangelio. No, ya estábamos fuera. Ya Dalila te había sacado. Y él, yo le dije, bro, yo quiero que tú vayas conmigo, para que tú veas los muchachos trabajando y eso, a ti te guste. Y yo dije, ok, vamos, y fue allá a un estudio que tenía sin piedad. Fuimos allá, y él dijo, oye, me gustó, me gustó, y estábamos ahí luchando por ver cómo uno grababa, y Jairo un día dijo, vengan, que yo lo voy a poner a grabar, si eso es lo que ustedes quieren. Ay, ay, ay. Y nos montó ahí, ahí fue que salió. Uno de esas cuestiones que uno ha tirado. Cuando veas este video, yo sé que va a caer, porque él me va a conocer. Para ser distinguido, sí, sí. Eso lo tenía yo loco con el que ting, ting, ting. Y ahí él comenzó y vio que nosotros queríamos trabajar, que queríamos embromar con la música, queríamos echar para adelante. Y comenzó a ayudarnos, y ya estaba ayudándonos hasta ahora. Ok. El viernes fue, el viernes salió un tema. Sí, el viernes. El viernes salió un tema. ¿Tienen ya varios temas ustedes? Bueno, nosotros subimos en el canal, en la plataforma tenemos dos, pero ya él tiene varios temas que nos lo está arreglando. Están ahí en el baúl, pero se están limando. Sí, él lo, él lo, él chinga ching, porque dice, no se desesperen, no se desesperen. No, 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 no voy a tirar todo lo que tú tienes de así, porque tú sabes, le cae al público como muy propio. ya pronto vamos iniciar con un proyecto ahí que tenemos con un muchacho amigo de nosotros de dembow pasamos a la bachata pero que son multifacéticos los muchachos si nosotros nosotros en todo multicolores de todo normalmente cuando ustedes graban así que cantan eso es lo que hacen nosotros mezclan de tiran su dembow para también tiran su bachatica nosotros nos juntamos así en el estudio y él comienza mira esta pista y mira esto tú tienes una idea mira yo tengo esta idea yo le digo un ejemplo pero si tú quieres le podemos poner esto esto siempre nos juntamos para nosotros fluir ahí adentro y siempre lo hacemos así está alguna de la bachata en el canal no todavía nosotros no hemos hecho y los views como andan los views bueno en el día ahora yo lo veo un poco lento pero en el primero me gustó porque ya nosotros sin tener promoción sin tener nada al otro día lo lanzamos a la 11 de la noche y por un problema que tuvimos y al otro día técnico al otro día en la tarde ya tenía mil y pico de vista y siguió ahí que están así como que dicen un poco del anonimato que apenas que van subiendo ya de tener yo yo creo que tiene o yo creo que tiene cuatro mil y pico casi cinco mil de habiendo de ahora va a ir aumentando pero yo lo voy como un poquito más mal pasito no va tan 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 y cuáles son los planes que tenemos que en gaveta qué idea tienen piensan así seguir en esa unión y en el claro hay varios temas lo vamos a ir soltando el pasito mediante lo que dios vaya diciendo y la calle y la gente ok sí porque como te digo en verdad nosotros no tenemos gente de que así que el único los únicos que nos ayudan aquí son los muchachos así que no dice ah miren vamos a hacer esto sin piedad siempre que yo lo llamo está disponible que yo voy a hacer entrevistas que hablamos con un muchacho ese hombre está el que yo lo llamo de una vez me dice siempre yo estoy activo contigo este muchacho es malvin que que no ayuda con los vídeos ese muchacho no está ayudando con eso y muy buena gente que le vamos a recordar a los suscriptores que sigan a sin piedad tv que lo sigan pero a ese botón de suscripción a nivel de económicamente así nosotros no tenemos quien a veces así uno uno encuentra gente quizá mira para ayudarte ahí para el vídeo y nosotros trabajamos así con nosotros mira como es que uno más o menos aquí sí sí pero así que se comienza la mayoría de esos muchachos que ya que ya son ya que han ganado premios que se dio que si tú te vas a la historia de ellos al fondo al fondo al fondo era así quizá padres pobres que no tenían tenían que cargarsemente tienen que hacer muchísimas cosas eso eso no la la meta de él casi la misma mía yo digo que la muestra tuya de lo que tú me hiciste ayuda a su mamá su mamá ella la mamá de que es la que lo ha criado a él ese es bueno porque eso te va a dar la esa fuerza hacer coraje para tú porque ya cuando tú piensas en alguien tan cercano así pues eso te da lo mío está unido con mi familia y tenerla bien que no le falte nada ok pero también te va a comprar tu carrito tu casita después no qué tal ustedes han sentido como que en algún momento culpa o algo como se dice esa caramba me salí de del evangelio y ahora estoy cantando esto han sentido un poco como de que como lo van a ver y como te digo si nosotros a mí misma vez se me da cosas hasta con la misma abuela mía que me media careta y eso y yo me siento incómodo me siento incómodo así la vieja me haga me dice no mi hijo así no espera te tiene que bajar el contenido de ustedes qué tipo continuo tú crees que tienen las canciones de ustedes más o menos muy fuerte mediano algo ahí en mediano porque nosotros mayormente no no aspiramos a eso de tanta vulgaridad entonces como ahora mismo lo que se escucha vulgaridad en el género urbano pero nosotros lo llevamos ahí controlado controlado y si nos dan una muestra un cortecito breve en segundo segundo lo que claro porque ellos quieren si se ha escuchado verdad oí algo un un zampito como dicen claro si tú quieres yo te pongo el vídeo aquí mismo para que tú sí pero ya como te digo ahí el vídeo ya lo veré yo aquí pero es para nosotros suscriptores que por lo menos un poco de eso como se dice como una frase un fraseo ahí un momento sí un beso un beso un beso corto si no ustedes de ahí una muestra de lo que hacen pero todo por ahí cuando lleguen las cámaras grandes y los auditorios y la cosa y la vaina un montón de gente lo vamos a echar para atrás dale 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 es que ustedes quieran no es la canción entera es como el corito eso es el público nada más de cara porque esto van a ver ahí un montón de cara y un montón de cosas quiero un cuero como la perversa para ponerle en cuatro y darle reversa me gustan bellaca me gustan como esa para yo darle bien duro esta maldita freca ella es un cuero un cuero malo antes de chapea y con jairo se le agataron me quería involucrar pero soy muy bacano hombre que es tan heavy que hasta me chupolo ok y ahí entonces tú le sigue como es canta la misma no te sigo uno de otro si nosotros ahí ahí sigue ahí sigue un su coro que en verdad yo te voy a decir ese tema eso fue que tiramos el viernes ese tema yo me puse con él y con jairo un niño en una marquesina allí que teníamos la computadora una tipa que yo tenía está aquí jairo ahora está en el país no este ya fue una tipa ahí que me tenía me tenía medio un bromón porque cuando está cuando estaba allá como que se iba por otro lado y cuando estaba aquí me hacía ver lo que no era entonces los caras sí yo le apodé yo le apodé cuero malo porque salió la canción que nosotros tiramos cuero malo poder un chingar cuero malo eso mándale un fotazo a ella porque tú dice que se inspiró en eso algún día ya le va a llegar a este vídeo seguro ay pero mira lo voy para un pelo entre yo le yo le puse fue como yo le decía a este brandy esa no la del pueblo nuevo que va a ir mira loco es una malona ella un cuero malo sube en altino de tona me gusta ver en cuatro y chupar esa de tona dice que no le doy nota me busca y se pierde maniga es un cuero saca exceso de la mente de ese maldito pero que a usted no le conviene hay cosas si eso no está mediano está alto ya el público por allá no pero está bien porque volviendo como volviendo como ahí como como al medio ambiente y mirando un poco la familia lo lo acercado como tú crees que lo cogen no sé cómo lo acertan bueno te digo como te como te dije ahorita mi mamá a veces me dice papi tienes que medirte un chismar y mi papá mi papá un hombre muy recto si él él me dice yo no me meto en tus cosas porque si eso es lo que a ti te gusta y yo que de chiquito a ti lo que te gusta la música yo te lo dejo tranquilo pero tú sabes que yo no apoyo la sinvergüenza exacto la cosa sinvergüenza yo no la apoyo bueno viejo está bien él te apoya le está ahí si tú necesitabas pero en sobre entiende que hay ciertos límites con él y esas cosas y diría el pastor si tuviera bien bueno pero conociendo usted de cuenta que sería la opinión bueno no lo vería bien porque él sabe que uno contaba en la iglesia uno tenía un concepto diferente de lo que uno ahora si en la iglesia uno tenía como otra otra mentalidad que uno lo que uno ahora canta allá uno se lo encontraba malo siempre que uno se involucra como es un muchacho en algo tienes roces con algo siempre de alguna manera algo se queda verdad sí de esa vida religiosa independientemente de lo que están haciendo ahora quedó algo reciente en que de alguna manera acostumbran a rezar en sus silencios a mí quedó algo simplemente ya eso no conectar para que ya quedó ahí nosotros como te digo por lo menos yo yo hay veces que yo salgo por ahí yo con mi motor voy a trabajar y y voy voy el camino entero papá dios ayúdame a salir adelante ayúdame a que yo sea alguien mañana no me deje aquí estancado y siempre vivo pidiéndole que que nos ayude que nos proteja ok y tengo ese temor tú sabes como que que tengo este modo todavía y por lo menos cuando cuando hay cosas de la iglesia y cosas así yo siempre estoy nunca nunca le llamó la atención a usted de incursionar aunque en el mundo de la música pero que fuera por ejemplo a nivel un poco más cristiano como algunos jóvenes que cantan su dembow su bra y su bachata y su cosa pero lo llevan a esa línea aquí no lo ven así aquí lo ven como una música igual sí ya por el tono y las cosas sí aquí no lo ven así si ya fuera que uno tuviera en otro lado por ejemplo santo domingo que ya como hay una modernidad fuera otra cosa pero aquí no lo ven así aquí todavía están un poquito un poquito por ejemplo cuando nuestra hermana mía pone ahí eso redimido y es un muchacho sí mi papá mi papá quítame eso no le gusta eso por ese sí por el flow y la movida que tienen aunque entonces volviendo al punto otra vez planes que planes tienen que hay para mañana que hay para pasar qué planes tienen estamos ahí aguantados esperando que el productor diga va a soltar esto se va a soltar el otro siempre estamos ahí y viendo a ver cómo no quiere más más solvencia más como más economía para uno seguir trabajando porque en verdad lo que nosotros queremos trabajar no porque y hay gente que no apoya con de dos o tres varios 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 porque ahora mismo tengamos por ejemplo vamos a cantar las patronales de rio san juan lo invitó un tío tuyo él él el primo mío él es regidor ok si para cuándo sería eso pues él me dijo que era al final de este mes ya han ido a otro lugar y así a cantar nosotros fuimos pero no presentamos porque un alcance con el sonido y una cosa técnica no porque no porque en realidad si van a hacer algo usted tiene siempre que procurar que cuidar que les haga bien para que así la gente como están surgiendo están comenzando por tener una idea no digan pero mira tú vienes tú me hicieron una casa aquí no yo entiendo eso concienda lo que usted escucharon ahorita nosotros la mano tenemos canciones así también nosotros cantamos cosas románticas o sea de superación otro cantamos también lo que pasa es que el producto le gustan las cosas picantes no suelten esto que todo lo que está picante y la gente si de alguna manera uno tiene que tener un guía llevar el señor también de alguna manera tener su propio a veces bueno el artista no es no es mucho demandarse el mismo verdad distinguido el artista muchas veces no es mucho demandarse el mismo siempre tiene que llevarse desde quien lo guía de claro manejo pero que siempre tienen un por ciento adelante de la idea sí pero eso pasa a veces bueno entonces mira pero está bien eso de la patronal es que subirlo para el canal entonces si nosotros estamos ahí voy a ver si 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 aquí local 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 aquí con la gente de copa y estás en su patronal y sus cosas también no aquí tienen mucho que no hacen eso pero no hay cierta actividad en uno que ellos actividad si uno se dispone a hacerla a uno mismo ok porque eso lo ayuda también nosotros queremos y eso le ayuda también a que practiquen el manejo el manejo propio en el escenario la cosa va a ir botando ese sustito esa cosa nosotros queremos trabajar en forma de un party ahí en ahí arriba que cuando viene a ver la calle seguro está hecha para ese tiempo tiempo de diciembre ok y voy a hablar con el señor aquí a ver estamos por organizar eso sin piedad si organizado con ellos sin piedad te dé ok ok también en el cruce también ya está ya está confirmado este hombre que no puede dejar este hombre no pasó el tabio no está no es en verdad es el hombre de nosotros es el que mayormente mira por el conocido al de los vídeos por él así es los jóvenes que lo siguen a ustedes que le aconsejan que ustedes que le dirían ustedes que están ya porque ya están introducidos en este mundo ya 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 en ese ambiente están ahí que no están en aquel tope ya para donde van pero que van para allá pero ya están están afuera a los jóvenes que quisieran hacer lo mismo también a la juventud que te rodea a lo que le puede a lo que va a consumir su música que ustedes le aconsejarían que el consejo le darían a ellos para su superación personal su vida esa cosa bueno yo que te digo yo podría decir que trabajen que no se canse de trabajar que no se lleven de nadie porque a veces nosotros queremos bajar un chin por la gente que quieran cómo valer los ánimos y eso pero que no se lleven de eso que que trabajen con humildad y que que oren que dio dio besita y dio escucha trabajen y si usted le gusta algo lucha por sus sueños un día llegará si usted se pone querer el poder lo que uno puede quedarse quieto no como los pecados tiene que estar buscando buscando los suyos siempre y ahora que yo digo los pecados no ha nacido un de esos granos te ha pasado por la mente meterle a que tengo unos pecados que me están jodiendo me pase el día entero tirándole su comida que si yo no voy que el viejo me castiga que tengo que ponerme en él sí bueno nosotros no todavía no hemos hecho algo así pero nunca se sabe la gente le gusta a la gente le gusta también esas cosas jocosas que son como media jairo nos dio una idea un día de ya sé como una canción y ponernos di que con la ropa de trabajar y meternos ahí de que hará los peces hace un vídeo no hay muchas cosas oye lo que tú crees que es como loco y exagerado a veces es porque es lo que tú no quiere ir a meterte a youtube a un sitio a buscar un vídeo entonces quedarte con el vídeo ahí como que aunque pero si es algo como que te oye ese loco oye mira pero mira dónde está metido una combinación entre lo que dice lo que hace sólo que la gente le gusta nosotros hay muchas ideas hay muchas cosas que nosotros queremos pero no te digo siempre claro claro que no me cojan eso los suscriptores eso tiene su copy niña cualquier vana con ese ese freestyle ahí hay que hablar con sin piedad tv que esto es lo que se produce eso es que está firmado demandado ya claro así que tú y si tú oyes algo por ahí sin piedad que hay que que no pecado eso es eso es eso sin piedad tv eso te cuide con el copy la le mandamos claro claro ok vías sociales de comunicación que lo pueden que se pueden contactar con ustedes seguirlo instagram esas cosas aunque con qué usuarios se identifican en instagram y facebook pueden escribir nosotros siempre en esas redes pueden escribir pero como lo consiguen, con que nombre el mio arbelofficial18 y en en facebook arbel sarante ventura en instagram brandy rich, oficial y en facebook, richard gomez ok, y esas son las páginas donde siempre te llegan pero ya donde está lo duro en youtube en arbelinbrandy arbelinbrandy, comparte el mismo canal el mismo youtube, el mismo canal yo tengo uno aparte, pero ahí yo no todavía no es si, porque no es bueno tampoco poner la gente mucha porque la gente como que se cansa pero tengo que buscarlo aquí, también tengo que buscarlo allá sabes tenemos el mismo canal, estamos trabajando con ese canal y hay que retirar el producto final y esas cosas ok algo que el productor quiera agregar algo que no haya faltado sino para despedir a los muchachos sin piedad si algo más que ustedes quisieran agregar algo que se nos haya escapado que ustedes quisieran que nuestros seguidores lo sepan no, como te digo que nosotros no que están aquí que están activos estamos aquí estamos trabajando que que nos ayuden ahí que vayan y se suscriban y la gente que quiere si alguien que quiera apoyar a uno tú sabes como económicamente y cosas trabajar con uno estamos con proyectos y esas cosas en proyectos estamos activos estamos activos para trabajar que nosotros ahora mismo lo que estamos es chiripeando como dicen para ver si salimos adelante si, si y no cesen sigan por ahí como van que todo va muy bien bueno muchachos pues gracias entonces por el momento gracias por la oportunidad de aquí en la casa gracias por el tour allá con los pescados y eso claro cuando ustedes quieran ustedes pueden venir gracias sin piedad tv por traernos aquí porque mi gente esto no estaba programado aquí mi esposo y yo vinimos a grabar videos del área que se yo que y nos metimos en esto aquí con nuestro productor aquí sin piedad tv y esto esto está duro un pared gracias te agradezco eso así que bueno mi gente pues nos despedimos aquí ya ustedes saben no olviden suscribirse al canal para nosotros aquí todo quizá nos cuesta invertimos tiempo dinero y todo pero para ustedes esto es gratis así que nada más es simplemente apoyarnos con ese botón de suscripción activar la campanita para que YouTube el algoritmo les deje saber cuando se suba un video nuevo de nosotros así que ya lo saben gracias y gracias muchachos suerte con eso todo bien y y y y y y